Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar Veniendo podré olvidar tu cariño, amor Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás Está llorando mi corazón por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás No, no debiste jugar con mi corazón Con tu falso amor No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste